Estamos a un kilómetro desde la antena sectorial. Aquí pueden ver, muy simple, una base. Ubicamos allí la Lightbin. Y la sectorial está en ese barrio, justo a un kilómetro de este punto. Como podemos apreciar, nos están llegando 30 megabits. Entonces, podemos apreciar que estas antenas nos dan una buena capacidad y una buena distancia. Aquí estamos terminando la configuración. Podemos ver aquí que nos da menos 60 dBm, un 100% de SSQ, 91 de capacidad de ARMATS. O sea que aquí estamos en una configuración que nos va a permitir obtener un buen resultado. Vamos a hacerle pruebas de velocidad a ver cuántos megabits nos están llegando. Estamos a un kilómetro. Como podemos ver, más de 30. Hasta 30, igual aquí el cliente nos está comprando 10 megabits. Entonces, tenemos capacidad de sobra para poderle brindar esta velocidad. coinc落 en la idea. Gracias, ya. No hay ninguna duda. Gracias.